Jóvenes, debo decirles que no haber quedado en la universidad no es el fin, que no te venza la adversidad, un año no se pierde si uno no está dispuesto a aprovecharlo, un año se puede aprovechar si lo llenas de gratas experiencias, de conocimiento, amistad y paz, si no quedaste sigue, adelante hay otra opción, no dejes de estudiar. Desde que se dio a conocer el embrazo de Ninel Conde, se ha especulado mucho acerca del sexo del bebé y es que una fuente cercana a Ninel Conde declaró que la actriz está feliz con su embrazo, sobre todo porque ya se enteró que tendrá un niño, indicó que el último ultrasonido que se hizo el bombón asesino, el doctor le notificó a ella y a Giovanni Medina que tendrán un varón. Jessica Simpson volvió a dar de que hablar, pues la sexy rubia fue captada junto a su prometido Eric Johnson en estado inconveniente, la también actriz fue fotografiada por los paparazzi, borrachas y enseñando de más, con un atrevido escote, cuando arribó al exclusivo club nocturno Warwick en Hollywood, al momento de su llegada era evidente que Jessica Simpson estaba alcoholizada y desorientada, por lo que necesitó de la ayuda de su pareja para caminar y bajarse del vehículo. Angelique Pochere está viviendo un duro momento este fin de semana y es que su madre, doña Sylvie Roseo, ha sido hospitalizada de emergencia, aunque no dio muchos detalles sobre la razón por la que su mamá fue ingresada al hospital, Boyer se agradeció a la asociación Dona en Vida por solicitar sangre o positivo para su señora madre, esa no es la primera vez que la mamá de Angelique tiene que ser internada, hace algunos meses fue operada del corazón. Después de su rompimiento con Gwyneth Patrol, el cantante Chris Martin ha sido ligado sentimentalmente con muchas mujeres, sin embargo, ahora el vocalista de Coldplay despertó los rumores de un nuevo romance con Rihanna, con quien realizó hace algún tiempo un dueto, y es que la presunta pareja fue captada cenando muy romántica y divertida en el restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, Estados Unidos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.